PANDEMIA DIGITAL Hoy una gran parte de la humanidad acata instrucciones de expertos que recomiendan no salir de casa y así evitar la propagación del COVID-19. Esto ha desatado una pandemia digital. La desinformación y el pánico que generan las fake news fomentan un estrés traumático. A esto los especialistas lo llaman infodemia. Infodemia, sobre abundancia de información sobre un tema, en algunos casos rigurosa y falsa. Provoca desesperación en el ser humano y lo mueve a hacer cosas que ni siquiera entiende. La desinformación sobre el virus hace difícil encontrar recursos fiables para obtener noticias claras por los medios de comunicación tradicionales. Para que se hagan una idea de esto, las etiquetas COVID-19, coronavirus, entre otras similares, han sido usadas más de 300 mil millones de veces. Por primera vez en la historia vemos que la humanidad ha sido expuesta a una fuerte interacción en un solo tema, en docenas de idiomas diferentes y en muchas plataformas. Todo esto provoca, en primer lugar, una adicción compulsiva a los aparatos electrónicos y a las plataformas digitales. El hambre de estar al día con lo que sucede y el aburrimiento de una cuarentena son los principales motores. Y es que pasar una cantidad exorbitada de tiempo en los medios electrónicos aumenta gradualmente el peligro de la nomofobia. Es el miedo irracional que produce quedarse sin usar un dispositivo móvil, ya sea por no tenerlo físicamente o por tenerlo fuera de cobertura. En segundo lugar, ansiedad y depresión, causada por pensamientos que son provocados por el miedo a ser infectados. Los escenarios de desastre causados por la ignorancia y el crecimiento de la incertidumbre elevan el nivel de temor en la mente de las personas. Esto se convierte en una situación extraña que a veces hace que muchos se sientan como en una película de terror. Es importante que nos mantengamos actualizados a través de fuentes fiables y especialmente con la información proporcionada por las instituciones oficiales. Aprovecha el tiempo para leer un libro o escuchar un buen audio. De esta forma puedes evitar la adicción a la tecnología. Reserva espacios de tu día para la oración y la integración familiar. Proponte a aprender algo nuevo, un idioma, un arte, escribe una carta, un libro, una canción. Tantas cosas que puedes hacer para no dejarte envolver por esta pandemia digital. Aprovecha tu tiempo y desconecta un poco. No vaya a ser que por querer protegerte de un virus, te contamines de otro peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!